Empuja a su equipo, Juan Camilo Angulo se abre camino para atacar Llega Farías, posibilidades ¡Gol de América! Remate, Jason Lucumí Que forma de caminarle a la pelota Farías Que aguanta, se abre la cuenta en Palma Seca Pierde el Cali, 0 por 1 frente a América Y en la señal de Wingsports, el comentario de Jaime Orlando Pulido El gol es de Lucumí, de quien veníamos diciendo no había jugado a nada en el partido Pero toda la jugada, la forma como aguanta, como recibe la pelota de espaldas Levanta la cabeza y lo ve, es de Farías La experiencia, Álvaro, la experiencia de un jugador como Farías Que en la zona delantera de la América le ha dado muchos goles O porque los hace o porque ayuda y los pone como en este caso a Lucumí Que simplemente tuvo que ir de frente e impactar la pelota No le alcanzó a ver el...